¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? Soy Crowplayz y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Hardcore Random, lo que esto... No sé cuántos episodios seguidos llevo, llevaré como... a saber... Este debe ser el 11, así que más o menos debe ser el 4, llevo grabando todos seguidos. Así que vamos a seguir, porque esto es Pokémon. Hola, ¿tú quieres luchar? Estoy buscando a individuos sospechosos. Vale, me parece bien, me parece muy bien. Eh... no sé si quiero luchar contra ti, señora. ¡Mierda! Siempre igual, siempre me engañan. Esto... no hay audio, ¿verdad? Sí, vale. Eh... ¿Ahora sí? Sí, vale. Ya decía yo que había algo raro. ¿Confío en mi capacidad para criar Pokémon? ¿Quieres verlo? No, no, porque no, no. Si solamente crías un Pokémon... ¡Madre de Dios! Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mamá! ¿Quiubi? Y usa arañazo. Eso ha sido tan triste. Y tan bonito a la vez. Vacíador, 298 puntos. Sube a nivel 12. Vacíador, aprende algún ataque. Por favor, necesito que tengas algo con que defenderte. ¡Por Dios! Vale, pues nada, he metido a esta campera. ¿Y me das un número? ¡Pues cómo no! Sí, 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 sí. Me da igual lo que me tengas que decir. Una Pokéball. Esta es mía. Esta es mía. Distorsión. Distorsión no es el ataque este que hace los lentos rápidos y los rápidos lentos. O algo por el estilo. O eso o no. Ataca al rival usando tal energía que el tiempo se distorsiona. El agresor descansa el siguiente turno. ¿Qué? Oye, pues... Se lo podría enseñar a mi... A algún Pokémon. Realmente, me viene bastante bien. Pero bueno. Hemos llegado a Ciudad Trigal. Por fin. Madre mía. Bueno, esto. Ciudad Trigal es una ciudad muy complicada. Muy complicada. Muy complicada. Lo repito tres veces porque... Nunca sé qué cojones tengo que hacer. Simplemente hago cosas y acaban pasando, ¿sabes? O sea, pero... ¿Esto qué es? Esto suena como un edificio muy importante. Este es el centro comercial. Este es el centro comercial. Vale. Necesito hacer stock de Pokéballs porque no tengo. ¿Tú vendes Pokéballs? No. ¿Vendes pociones? Ah. Interesante. ¿Tú vendes Pokéballs? Sí. Tú vendes... ¡Ultraval! ¡Uf! Lo bien que me vendría una Ultraval. Pero son caras. Son caras de cojones. Sí. Venga, va. Una Ultraval. Vale. La siguiente captura creo que está ya bastante garantizada con la Ultraval. Luis Isla lo paraliza y yo me lo... Mi madre me ha dejado algo. ¿Eres tú el que...? No. ¿Dónde? Sé que mi madre me ha comprado algo. Y no sé dónde está lo que me ha comprado. Que me llamó y todo para decirme que me ha comprado algo. ¿Ha que un impostor entró y... Ah, tú tienes la causa que... ¿A que sí? Ah, tu madre te ha comprado este paquete. Toma. Has obtenido vallas A. Me ha comprado unas vallas. Me cago en todo. Al menos que sean vallas buenas tú. Cinco. Bueno, al menos son cinco. Debilita ataques súper eficaces de tipo tierra. Bueno. Cago en mal. Bueno, se lo puedo... Bueno, realmente... Dar... Se lo voy a dar a Luis Is porque le puede salvar de un aprieto. Y ya que no tengo otro objeto... No usarlo, por favor. Quiero dar. También se lo voy a dar a... A vaciador. Porque realmente es otro que... El tipo tierra le puede afectar negativamente. Bueno. Algo es algo. Bueno. Este es el casino. Casino de la ciudad trigal. Vale. Aquí esto no sé qué es. Es una casa solitaria. Este es el subterráneo. Cuidado. Para acceder al subterráneo hay que bajarse de la bici. Vale. Bien. Y esto es una casa al azar, ¿no? Sí. Vale. Guay. Información relevante para saber quién es Bill. Ah, esa es la familia de Bill. Hostia. Mira dónde vive la familia. Interesante. Vamos a... Esta es una casa al azar también. Esta es la de las bicis. Tienda de bicis. Vale. Voy a entrar un momento a la tienda. No sé si me lo da directamente, pero voy a entrar un momento a la tienda. Yo quiero una bici roja. Me trasladé aquí, pero no vendo más mis bicis. ¿Qué te parece? ¿Montarías en bici para hacerle publicidad? Pues claro que sí. ¿De verdad? Bien. Dime tu nombre y número de teléfono y te prestaré... No quiero darte mi número. Ah, bueno. Pues nada. Al menos ahora tengo una bici. ¿Y sabéis qué? Bolsa. Aquí estamos. Asignar. Vale. Ya puedo pulsar triángulo y me salta la bici. Y es la bici roja, sí. Vamos a bajarnos. Ya puedo montar el bici por fin. Hola, tú eres... Nada. Tú eres... Nada. Y tú eres... Hola. Quiero... Ahí. Nada. Vale. No sé a dónde tengo que ir. Sé que tengo que ir al subterráneo en algún momento, pero... No sé si ahora ya o más adelante. Vamos a ver qué hay aquí. Este es el Tren Chuchu y Erra. Nada. Esta es la Torre Radio. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. Pues me voy. Supongo que tendré que ir a esa Torre Radio. Esto... No sé qué es. Ah, esta es la Terminal Global. Esto es para jugar online. No quiero ir ahí. Vale. Pues nada. Supongo que iré a la Torre Radio primer. O... Aquí, ¿no? Hay más cosas. Precaución. Para acceder al subterráneo hay que bajarse de la bici. Vale. Este es el gimnasio. Blanca es la ley del gimnasio. Sí. Vale. Y esto es Floristería Trigal. Vamos a entrar a Floristería. Parece algo importante. Hola, tú. ¿Tienes algo que me...? No, no. Vale. Vale. Me voy. ¿Y esta casa tendrá algo? Os lo digo así. No tengo ni idea de qué estoy haciendo en esta ciudad. Nunca lo supe. Seguramente a veces pasan cosas, hablo con todos y algún día me dejan seguir. Y ya está. Esa es mi experiencia en esta ciudad. A ver, supongo que tengo que ir a la radio... A la Torre Radio esta. ¿Tú quién eres? Hola, ¿qué tal? Soy inspector de motes. Ah, venga. No. Adiós. Vale. Y... ¿Ese será aquí? Digo yo. Creo que aquí también se puede jugar a la lotería con una de estas señoras. Bienvenido a la Torre Radio de la Ciudad Trigal. Gracias. Este es el despacho de lotería Pokémon. Me llamo Felicity. Felicity. Si el número que sacaste coincide con el número de ID de uno de tus Pokémon, recibirás un estupendo premio. ¿Quieres ver el número...? Sí. Venga, va. De acuerdo. Veamos entonces cuál es el número premiado de hoy. El número del billete de lotería es el 20151. Voy a comprobar la ID de tus... Lo siento. No coincide ningún número. Te cago en la mar. Estamos en producción. Si respondes correctamente a cinco preguntas, te obsequiaremos con una tarjeta radio. ¿Introducela en tu Pokémon para escuchar la radio? Vale. Sí, venga, va. Aquí va el primero. ¿Se puede consultar el mapa en la Pokémon? Sí. Correcto. Segunda pregunta. ¿Es cierto que los Pokémon Nidolina son todos hembra? Sí. Vale. ¿Es cierto que César utiliza Bongore? ¿Bongore? ¿Bonguris? ¿Era algo así? No. ¿Otro cierto? Cuarta pregunta. ¿Es cierto que no se puede usar una EMT con Magikarp? Creo que sí que se puede usar una, pero no sé si en esta generación. No. Vale, perfecto. ¿Es Rosy la compañera de la obra de Pokémon? No sé por qué no escucho la radio. Pringados. ¿Sí? No, vale. ¿Cauna? Tengo que volver a... Sí, venga. Sí. Sí. No. Sí. No. ¡Has quedado bien! ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Eres la caña! Yo estaba convencido de que la tercera era Bongore. ¡Qué mal! En fin, tendré que volver al gimnasio. Hemos hecho que volvéis al gimnasio. Es un paso. Lo siguiente supongo que... La lotería... Sí. Lo siguiente que tengo que hacer es... Supongo. No me estoy seguro. Pero supongo que tendré que ir al subterráneo. No me estoy seguro. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ir al subterráneo. Voy a ir al subterráneo. Venga, va. Total, no tengo nada que perder. Vamos allá. Anda, ¿es el Marry de Lira... ¿Lira? ¡Ah, Clow! ¡Qué bien que estés aquí! Al fondo de este túnel trigal hay una tienda de moda. Puedes vestir tus Pokémon con accesorios y sacar una foto de recuerdo. Esto es una caja corazón para el accesorio. Venga, vale, vale. Dame la caja corazón. Si consigues algún accesorio, puedes guardarlo ahí. Bueno, yo me voy hasta otra. Vale, pues nada. Vamos a bajar entonces. A ver qué es lo que... Oh, entrenadores. Mierda, me olvido de esto. Creo que tienes algún Pokémon muy raro. Déjame verlos. No, no tengo nada raro. Tú tienes uno raro. Un Maskedain. ¿Tú sabes cuánto tiempo me pasé yo buscando un Maskedain para completar a mi Pokédex en mi juego original? Ah, qué mala persona. Ida y vuelta. Y sacas un Slowbro. La suerte que tengo a mi Shadow. Adiós. Shadow sube de nivel. Líbel 23. Perfecto. Y contra el Maskedain... Joder, es que quería que el vaciador subiese a un nivelcito. Así que vamos a cambiar a Shadow. Y misil, venga. Chupa vidas. Pa' casa. Ah, no le quita tanto. Pensé que le quitaría más. Dícote, no entonces. Adiós. Vaciador de nivel 13. ¿Qué? ¿Qué quieres aprender? ¿Salto doble? ¡Ah, día soleado! ¡Hostias! Esto sí que puede ser guay. Se lo voy a olvidar. Esto para aprender el día soleado. A ver qué tal sale eso. Por ahora, aún es bastante inútil eso. Porque realmente no tiene nada. Pero bueno. Teniendo en cuenta a los tipos durante el combate. Si conoces bien los... Vale, perfecto. Otro entrenamiento más. Puedo luchar contra este realmente. No creo que me haga mucho problema. Estoy pensando. No, Makuita no debería de darme problemas. Ahí estamos, fuera. Un Starmi tal vez sí. Así que voy a sacar a Amsenk, casi. Usa Impactron Amsenk. Uh, no te lo has cargado. Bueno, otra vez Impactron entonces. Bien. Azelf. Uf. ¿Por qué todos tenéis Azelfs? ¿Qué pasa con este juego que todos tienen un puto Azelf en el equipo? Vamos a usar chupadidas. Fuera con el Azelf. Y un Midorino. Ni Dorino, ni Dorino. Amsen creo que es la mejor opción. Aunque creo que Lucro es la mejor opción. Vamos, Lucro. Usa Psicoataque. Y acaba con él. PUSH. Fuera. Perfecto. Tengo un equipo... Realmente no estoy nada en descontento. No, 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 no. No sé si estos son todos estafadores o no sé qué cojones pasa aquí abajo, pero no me voy a meter en esas cosas. Un Likidiki. Creo que puedo usar onda vacío. Uy, 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 voy a cambiar. Adiós, Likidiki. Nos veremos luego. Vamos, Lucro. Tú no deberías tener ningún problema contra este Likidiki. Disparo Espejo. Joder. Puto resistente. ¿Qué es este Pokémon? Madre mía, Likidiki. Baceroa, el bebé, el 14. Lungro, el 18. Y no aprende nadie, nadie, nada, 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 nada. ¿Esto qué es? Prohibido pasar de este punto. Vale, pues nada. Último entrenador de esta zona. Me echaron del casino. No paraba de ganar el juego nuevo y pensaron que estaba haciendo trampa. No tiene un truco para ganar en el casino, ¿eh? Me gusta. Vamos a sacar a Shadow. Y usa picadura. Ahí estamos, fuera. Un Dodrío. Vamos a usar a Kiwi. Sí, Kiwi. Y usa... Ciclón. Y usa... Ciclón otra vez. Si os digo la verdad, pensé que había dicho Dugtrio y no Dodrío. Pero bueno, ahora ya está. No sé qué más puedo hacer. Supongo que puedo ir al gimnasio. Puedo... Realmente puedo hacer muchas cosas. Voy a ir al... Voy a ir al casino. Uramis Pokémon. Es que no quiero luchar aún contra Bianca porque sé que es bastante dura de roer. Aunque bueno, era dura de roer porque tenía su Milkan. Al estar ahora randomizado... A saber, igual tiene a Mewtwo por ahí. Que sé. Este es el casino. Hola. Hola, soy señor del juego. Cuando alguien se sienta a jugar en la mesa frente a mí, enseguida me veo inmerso en el juego y siento un cosquilleo por todo el cuerpo. El que me hace estremete. Bla, 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 bla. Sí. Vale, me ha dado monedero. Eso es todo lo que quería. Vale, aquí me cambian las fichas. ¿Puedo copiar un Abra, un Ekans o un Trattini? O no. ¿Y qué me da este? MT, creo que era. Sustituto, danza espada, lanzallamas. Si consigo lanzallamas sería lo mejor. Pero son muchísimos. Y objetos, pañalosera, telescopio, metro... Nah. Me voy. Lanzallamas es uno de los mejores ataques de tipo fuego, creo. Y estaría bastante bien tenerlo, pero... No sé yo, ¿eh? No sé qué hacer. Os lo digo en serio. No tengo ni la más mínima idea de qué hacer ahora mismo. Podría intentar avanzar y intentar capturar algún Pokémon. Aunque bueno, hay que... Vale, fuera. ¿Sabes qué? Voy a comprar unas cuantas Pokémon más porque he conseguido algo de dinero. Y voy a ver qué más puedo encontrar. Bueno, voy a ver primero qué es lo que me puedo encontrar aquí arriba. Porque igual hay algún evento o algo, pero no creo. No parece como que haya algún evento. Bueno, tú. No. Vale, pues nada. Voy a comprar unas cuantas Pokémon. Y... Sí. Y voy a intentar capturar algo en la próxima ruta. Así que... Guay. Es que no sé qué hacer. Os lo digo en serio. No sé si enfrentarme a Bianca o... ¿Luis? No, mi jefe no, por favor. Buenas, soy Luis. ¿Qué tal? Oh, sí. Estaba luchando contra un Riolu en el otro día cuando... Bla, 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 bla. Vale. Dije mi jefe porque sí es. Mi jefe me acosa por las noches intentando que vaya a trabajar y cosas así. Bueno, las noches no, fines de semana. Pero bueno. No debería ser algo relevante que debería decir por aquí, pero bueno. ¿Cuántas quiero? Todas que puedo. Dos solo. Bueno. Dos es mejor que nada. Vamos a ver si puedo... Voy a intentar capturar un Pokémon. Igual es buena idea. Vamos a ver si puedo. La ruta 35. Hay entrenadores. Cámonos. Pensé que sería más inmediato lo de capturar. Así que nada. Voy a entrar en el gimnasio de Bianca. Blanca. Bianca era. Esto no es como el oro original. Puedes subir arriba. Puedes subir arriba. Vale. O sea, esto es una especie de camino raro. Puedes ir por arriba o puedes ir... Ah, pero si puedo ir directamente a por ella, ¿no? ¿O no? No. Me he imaginado que no. Vale, pues nada. Vamos a intentar luchar contra esta de aquí y a ver qué Pokémon tiene. Para hacernos una idea del nivel de dificultad que tendrá este gimnasio. Porque... ¡Hala! Tienes bastante gracia y me está cayendo muy bien. Pero no creas que voy a contenerme. No era mi intención. Joder, vaya putón. ¿Level 9? El primero del otro gimnasio era el level 10 y algo. 10 y muchos. No vengas ahora con Pokémon level 9 a ti. Aunque es uno de esos, ¿eh? Vamos a cambiar de Pokémon. Cámona. Cómo odio a los entrenadores que hacen estas cosas. Vamos, Faito. Picoteo. Ahí estamos. Fuera. Fuera. Siguiente. ¿Quién quiere? Chimechu. No tengo... Chimechu creo que es un poco de tipo psíquico. Sí. Así que, picadura. ¿Qué? Ah, que estoy confundido. Vale. Pues está bien. Guard the War. No sé si cambiar. Si os digo la verdad, no sé si cambiar. Porque... Al estar confundido... Sado puede ser bastante peligroso, ¿eh? Nada, voy a cambiar. Pensé que se libraría de la confusión a la tercera, pero no sé que no. Y uso placaje. Bueno, terremoto y fuera. Perfecto. Sado ya es level 24, chicos. Esto es demasiado. Esto es literalmente demasiado. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Puedo bajar por aquí? Sí. Vale. Vale, se supone... Estoy obligado a luchar contra esta. O sea... Gulping... Hostia, vale. Gulping nivel 20... 20 largos. No, 16, vale. No sé por qué he leído 20 algo. Vamos, usa cabezazo Zen. Uf. Uf. Vale, otro cabezazo Zen. Perfecto. Gulping fuera. Vale, sus Pokémon son level 16, por ahí, más o menos. Así que... A tener en cuenta. Pues el primero es que tenía level 6 y yo... Level 9 y yo ya... Asustado dije, joder, que he sobrado, pero... El siguiente ya tiene un nivel más considerable. ¿Qué? No. ¿Dónde tengo que ir? No entiendo. ¿Cómo? No puedo. Vale. No tenía ni siquiera que venir por aquí, o sea... Tenía que haber venido por aquí abajo. Madre mía, qué lío. Vale. ¿Puedo pasar? Eh... ¿Puedo pasar? No. Vale. ¿Cómo están mis Pokémon? Porque creo que quedaron bastante tocados. Shadow quedó muy tocado. Pero supongo que podré aguantar sin él. A ver. Prefiero un Pokémon mono a uno fuerte. Pero si Pokémon monos son fuertes... Pero si los Pokémon monos son monos y fuertes, mejor. Me costó tanto decir esa frase. Un Final... ¿Qué? ¿Cojones? Final... Es que no sé ni siquiera qué tipo es. No os voy a mentir. Creo que es acero algo. Vamos, Luisis. ¿Acero agua o algo así? Me suena que era acero agua. No sé si era acero agua, pero eléctrico era bueno contra él. Hacerador, nivel 15. Hacerador, ¿no aprendes nada? Supongo que a nivel 16 sí que aprenderá algo. Un Hypno. Hypno. Pronunciation. Chupavidas para recuperar algo de vida. Ahí estamos. Uso paranormal y chupavidas otra vez. Perfecto. Shadow, ya estás otra vez. Dusknoir. Mierda, esto sí que va a ser un peligro. Podría sacar a... Luis. Vas a tener que ser tú, Luisis. Usa Rayo. Rayo otra vez. Y Rayo fuera. Perfecto. Uf, tenía un Dusknoir ahí escondido, ¿eh? Vaya... Vaya perrilla. Voy a intentar curar mis Pokémon. Así que vuelvo enseguida. Ahí, venga. Qué difícil es esto, madre de Dios. Hay alguien cantando en el fondo. Hay un grupo de música o algo ahí, en plan, dándolo todo. Oye, no te confíes demasiado por el hecho de que parezca frágil, ¿eh? Valto y nivel 17. Qué dolor en el ano. Si os digo la verdad... Qubi, tu turno. Usa Cometa Dracocorfa. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, yo... No es por nada, pero creo que ya hemos llegado al límite para... Este episodio. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Hardcore Random y Cernuzloque. Y nos vemos para el siguiente, donde lucharé contra Bianca. Adiós, chicos.